Es parte de los chistes, dicho con diversión y con ternura y con el cariño enorme que le debes tener a tu mujer. ¿Cuántos hijos tenés? Seis. Seis, y tenés mellizas vos, ¿no? Mellizas mujeres. Dos son mellizas. ¿Cómo se llaman? Clara y Elfina. ¿Son gemelas o mellizas? No, son mellizas. Chiquitas, ¿no? ¿Qué edad tienen? Siete. No se parecen a nada. ¿Pero hay otro más chico o no? Sí, Josefina que tiene cuatro para cinco. ¿Cuántas mujeres tuviste? Tres. Tres. ¿Y los mayores qué edad tienen? Son grandes, 23, 21 y 20, por ahí. Esos juegan golf, ¿no? Son tus compañeros de golf. Son mis compañeros. ¿Dónde van a Escocia van a jugar? Todos los años, sí, vamos juntos a Escocia. Los varones son fenómenos. ¿Sí? No deben estar viendo ahora, mandales un beso. Tengo un té, una sorpresa para el señor Longobardi. Para vos también, después tengo para vos también. Tengo todo. Antes que nada, ¿tengo libertad para preguntar? Sí, claro. Mirá lo que me preguntás. ¿Todo? Vas a preguntar igual, aunque lo peor que puede pasar es que nos peleemos, no creo. Vamos a decirle que no. ¿Y por qué nos vamos a pelear? No tengo idea, pero si nos tenemos que pelear, nos pelearemos y después nos arreglaremos. No pasa nada. No empiezo a pelear, me odio las peleas. Está todo bien. A ver el té, señor director, cuando quieras. Vamos, adelante. Bueno, hola a todos, hola Mirta, hola Jorge, hola Marcelo. Hasta en su placar anota en una libretita en donde tiene que ir cada remera. Es una libreta en donde dice las remeras de golf, dice cajones, está el numerito de los cajones y si las remeras están o no le pone un tic. Guarda todos los zapatos en cajas, pero en cajas exactamente iguales, que nunca entendemos cómo sabe que tiene en cada caja. Y lo mismo, ahí se ven, y lo mismo con las remeras. Entonces por eso tiene que hacer libretitas con todo anotado y va poniendo tilde, apenas vuelven del planchado o de lavarse. No se sabe hacer un sándwich. Claro, no se sabe hacer un sándwich y entonces cuando yo llegué le estaba de mal humor y le digo, ¿pero qué te pasa? Dice, se fueron todos y yo quería comer un sándwich y no había nadie para hacerme un sándwich. Las nenas se fueron, se dieron vueltas y dijeron, mamá, papi no sabe hacerse un sándwich. Parece que no. ¿Cómo se hace un sándwich? ¿Cómo decís vos que se hace un sándwich? ¿Qué le indicás? Pan, queso, jamón, pan. Así de fácil, pero él no sabe. A pesar de todo esto es un excelente padre y es una persona muy atenta a sus hijos y nada, esperemos que la pasen muy bien. Bueno, Delphi quiere nombrar a los demás hermanos que faltan acá, que son... Como cierre, bueno, aparte de todos sus defectos, queremos decir que lo recontra queremos y yo te volvería a elegir. ¡Qué lindo! Se emocionó, él también se emocionó. Hay cosas que no se hace. Marcelito también. Esta parte fue emocionante. Ahora. Que no sepa hacer cosas. Vos estás mal, estás mal de la cabeza. Bueno, yo te lo dije ya. Vos no, porque tenías una planilla donde... Es un tipo terrible. No, no, es impresionante. ¿Con hormas los zapatos los guardás con hormas o sin hormas? Algunos. Ah, en las cajas. En las cajas, sí. A mí me gusta la gente ordenada así, me gusta. ¿En serio? No, pero no te es confiante. No, este es enfermo, ya sabes, es una enfermedad. Esto es una enfermedad. ¿Estos tipos un día traen un caño y vuelan a la mierda todos? No, soy una persona ordenada así, pero... ¿Siempre fuiste así? Me gusta reír este porque dice que soy un asesino potente. Claro, ¿viste ese tipo de chón? Meticuloso, así, peligroso. Un día vuelan el correo. Peligroso, sí señor, peligroso. Bueno, nosotros lo conocemos hace mil años, pero nunca habíamos laburado juntos. Nunca habían trabajado juntos. No, no. Yo me acuerdo cuando yo empecé en 23 que te llamé en ese momento para que laburáramos en 23 y vos en ese momento no podías, no me acuerdo, y después nunca se dio. ¿Querés ver un té? Sí, dale, lo que quieras. Dito, te va a gustar. Adelante, señor director. Es una sorpresa para el señor Ranata. Adelante. Yo cuando era chiquita en esta foto, yo siempre iba a natación y después iba a la radio con mi papá. Es chiquita eso, pues. Un día mi papá me hizo cantar la marcha peronista en la radio. Creo que un día que estaba hablando, papá dijo, a ver, cantá la marcha peronista y ahí empecé a cantar. Me encanta que mi papá me lleve a sus viajes de trabajo, pero se niega a llevarme a Disney. Llevame a Disney, papá, aunque sea una sola vez. Bueno, te quiero un montón. Ojalá que la comida sea rica. Te mando un beso. Y a vos también, chiquita. Me encantaría conocerte. ¡Chau! ¡Chau!